¡Dame uno! ¡Quieto! ¿Cocodrilo? ¿Cómo es? ¿Dinosaurio? ¡Dinosaurio! ¡Quieto, dinosaurio! Todo esto lo mandé a pedir con vos allí. Dale, coqueteame. Coqueteame antes de tirarla. Coqueteame, cabrón. ¿Qué sé yo? La lengüita, algo, una. ¡Dios, tres! Me llegó uno de los clientes más costosos que existe. ¿Qué era, cabrón? Déjame ver. ¿Hay turno? ¿Hay turno? Oye, domingo es un poquito más caro. ¿Qué? Domingo es un poco más caro, hoy domingo. Ah, hoy domingo es más caro, está bien. Pero, pero, me dicen... Voy a estar recortado. Me dicen que hay un presupuesto bueno. ¡Atención, Coquito! ¡Ay! Me ha quedado un poco una vaina. ¿Qué? Es curioso que, mientras lo organizaban, me di cuenta de que estos archivos no existen, en que se entienda se ativa con la desequilibre. Me ascendieron un año antes de la primera parte. Lo verán es un poco, en tratar de entender el dinero. ¿Quién? Ayúdame aquí de un pronto. ¿Eh? Ayúdame aquí de un pronto. ¿Qué? ¿Qué? me falta un poco de baile y 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 ¡Suscríbete al canal!